XEU Noticias presenta 98.1 segundos de información. En la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, se pronostica una temperatura máxima de 30 a 32 grados Celsius, índice de calor de 33 a 35 grados Celsius. Por el ingreso del frente frío número 7, habrá viento del norte con rachas de 50 a 65 kilómetros por hora. Aumenta la probabilidad de lluvias de esta noche a primeras horas de mañana. El viento del norte estaría de la misma intensidad para el viernes y el sábado perdería importancia. Entre aplausos fue despedido Brian Emanuel, quien este mes cumplía 13 años de edad y perdió la vida tras haber caído un registro sin tapa de la Comisión Federal de Electricidad el pasado lunes en el Infonavit Chibería. Fue sepultado en el cementerio de la localidad de Tejería, en paz descanse. Un juez de control determinó que el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio N., seguirá su proceso en prisión preventiva justificada en el reclusorio norte por el caso Odebrecht y su defensa tendrá que entregar a más tardar el 3 de diciembre las pruebas recabadas en la investigación. Además, su abogado aseguró que buscará la suspensión del ejercicio de la acción penal contra su cliente para que siga el proceso en libertad. En su conferencia de prensa esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que le tiene confianza a la Fiscalía General de la República, luego de dictar prisión preventiva a Emilio N., exdirector de Petróleos Mexicanos. Este jueves, Reino Unido se convirtió en el primer país a nivel mundial en aprobar la primera pastilla antiviral contra el COVID-19. El medicamento Molnupiravir fue autorizado para su uso en personas con COVID leve a moderado. Esto fue 98.1 Segundos de Información de XCU Noticias.